Y bueno pues les platico que ya estuvieron viendo las declaraciones del Team Cap, ahora tenemos las del Capitán, ahora tenemos las de Iron Man, esto sucedió en la Premier Mundial y Tom Holland que se roba el escudo del Capitán América también da sus pormenores, esto dice así. Falta muy poco para que en México se estrene la cinta más esperada del año, Capitán América Civil War, la Premier se llevó a cabo en Hollywood y algunos de los integrantes del Team Iron Man estuvieron presentes, así como Robert Downey Jr. quien reflexiona sobre qué significa ser Iron Man. Civil War está basada en el cómic escrito por Mark Millar que por primera vez se enfrenta a dos de los superhéroes más importantes de Marvel, Iron Man y Capitán América. Tom Holland interpreta a Spider-Man en Civil War, ¿cómo se sintió el joven actor? Por último, ¿en qué equipo estás? Soy Team Iron Man, por supuesto, Tony Stark, James Rohde, ellos van a volver, así que soy Team Iron Man por otro lado. Estoy en Team Iron Man, ¿y por qué no puedo decirte? Tienes que esperar hasta ver el filme. Capitán América Civil War se estrena el 29 de abril, informó Enrique Soloso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.